ok este equipo tiene un problema que se presenta error dice vacío o bajo, esta bomba a veces está funcionando normal y después deja de funcionar a partir de allí comienza el error vacío o bajo, entonces lo que voy a hacer ahorita en estos momentos es sacar el empaque verificarlo chequear toda esa parte de allí, limpiarlo y volverlo a aclocar si no bueno hay posibilidades que en la tarjeta que activa esta bomba exista un integrado que se recaliente ok este es ya listo, bueno este es un hematológico marca Wiener LAG COUNTER 19 hemos reemplazado la bomba, la bomba de vacío, esa bomba de vacío al principio le hice una limpieza pero igual no me funcionó, me generó el problema de vacío bajo bueno, he reemplazado la bomba y ya tenemos repetitividad y ya no hay más error de vacío bajo anteriormente usé este control, me trajo tres controles, hemos usado nada más que este rojo de tapa roja al principio lo usé pero como la bomba dejó de funcionar me botó líquido por aquí y aumentó el nivel acá, o sea significa que aquí quedó diluido igual lo usé igual después que reemplace la bomba usé el rojo y me dio esta repetitividad ok blanco 9.5, 9.4, 9.6, 9.8 aquí los rojos, la hemoglobina 8.6, 8.6, 8.5, 8.8, 8.6, el rojo 2.78, 2.82, 2.76, 2.89, 2.79 el hematocrito 24, 25, 24, 25, 25, 25, el volumen convocular medio ok, las plaquetas aquí tenemos 2.90, 2.81, 2.72, 2.82 y 2.70 el volumen medio medio plaquetario 8.4, 8.5, 8.6 estos son los valores y hay repetitividad luego tomé esta muestra y luego tomé esta muestra verde luego tomé esta muestra verde y estos fueron los valores que dio el equipo todavía el equipo no ha presentado el error que anteriormente presentado quedó, quedó diluido igual lo usé igual después que reemplace la bomba usé el rojo y me dio esta repetitividad ok, blanco 9.5, 9.4, 9.6, 9.8 aquí los rojos, la hemoglobina 8.6, 8.6, 8.5, 8.8, 8.6, el rojo 2.78, 2.82, 2.76, 2.89, 2.79 el hematocrito 24, 25, 24, 25, 25, el volumen con muscular medio ok, la plaquetas aquí tenemos 2.90, 2.81, 2.72, 2.82 y 2.70 el volumen medio medio plaquetario 8.4, 8.5, 8.6, 8.6, 8.6 esta muestra luego tomé esta muestra verde luego tomé esta muestra verde que está acá este control verde que está acá ok y estos fueron los valores que dio el equipo todavía el equipo no no ha presentado el error que anteriormente he presentado y aquí están los valores los valores que con esta muestra verde estaba dando 7.9, 7.9, 7.8, 7.7 en blanco también pasé un blanco sin muestra aquí me he dado los valores en cero aquí estamos en hemoglobina con 13.4, 13.7, 13.4 y 13.6 los rojos 476, 470, 470, 470 y 469 el hematocrito 39.9, 39.3, 39.6 y 39.4 tenemos aquí las plaquetas 275, 273, 253 y 273 ok el volumen medio plaquetario 9, 8.9, 8.9 y 9.1 estos son los resultados que he obtenido con las muestras o con los controles verde y rojo y